Tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan José Chávez. Soy candidato a presidente de la Junta Comunal número 9, Lisandro de la Torre, por Unión por la Patria, espacio que lidera Sergio Massa a nivel nacional y Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Nací, me crié y vivo en Los Perales, en el barrio de Mataderos. Junto a mi familia somos la tercera generación ya viviendo en el barrio. Mi abuelo fue trabajador del frigorífico Lisandro de la Torre y mi viejo fue un gaucho resero del mercado de Hacienda. Actualmente soy integrante de la Junta Comunal número 9 y junto a Lorena, a Latana Crespo y a Fabio, el Vasco Pirone, en estos cuatro años recorrimos toda la comuna de punta a punta acompañando a nuestros vecinos y a nuestras vecinas en cada necesidad que tenían. También pertenezco hace más de 23 años al Club Cárdenas. Club que no solo se aprende deportes, sino trabajo en equipo y compañerismo. Gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de Yari Meose, candidato de...